Ahora dando a conocer más de los detalles de lo que ha ocurrido con la erupción del volcán en Tonga. ¿Cuál era la profundidad del volcán y por qué se produjo un tsunami? Tsunami que se sintió en varios países. Sabemos de que la profundidad del volcán submarino es de 10 kilómetros. Y al tener erupción del volcán submarino y la enorme columna de humo que alcanzó una altura de 20 kilómetros. Esto produjo un tsunami con olas de más de 1,2 metros. Que provocó graves daños materiales en buena parte de la isla que se quedó incomunicada. Leslie Elisa Nava Flores y David Olaf Santillán González. Están entre las decenas de miles de personas atrapadas en la nación insular del Pacífico que quedó incomunicada. Tras la masiva erupción de un volcán y posterior tsunami. Deseamos pronto el rescate para ellos.